Listo de nuevo Ramón, cierre, está sacando un patazo Le mando profundo que está buscando atrás El patrullero izquierdo sigue atrás, se metió en la pista Anteseguridad Perdí la conexión con ella Falecos, que ya no la veo Gombrón de sierra Gombrón presidente Los gigantes Están delante Una carrera por cero Bueno, foul de Carlos No, la pelota parece que está buena El disparo a primera, se le cayó la bola Peguero va para la tercera, León Dintaveras El disparo rápido allá Safe en tercera Sin querer queriendo aquí señores Ha conectado este patazo Caliste Y se ha armado este reperpero Que tiene como consecuencia Primera y tercera para las Águilas Con un solo out El derecho Segunda y tercera aquí para las Águilas Bueno, le puso el bate Novoski, la tiene sierra Cuidado, tiene buen brazo Viene para la goma Taveras Viene el disparo Intersectado Así que se empató el juego Elevado de sacrificio De Novoski Una por una El partido Que el nivel de nuestra pelota Es para eso Para estar en Todas esas plataformas Disponidas Patazo elevado Está corriendo muchísimo Filia Pero ahí no hay chance Bueno, sí ¡Wow! ¿Qué señor? Se la llevó Filia Mis amigos Una hogar donde todos Nos agarramos la cabeza Pensando que se había lastimado Pensé iba a dejar decir el pelo Pero dijiste cabeza Hoy me agarré el cabello también Bueno, patazo de línea Está tirado Eso va a ser un extravance La cortó No se le fue la bola Hacia atrás La corta Filia Y allá está llegando el postro Hasta la segunda Para evitar meter a Juan En el ambiente Es un hombre en posición anotadora también Bueno, la línea de Sierra La pelota va a dejar Viene para la goma El postro Alberto Y está anotando La de la ventaja Importante Anotó la carrera de la ventaja Para los gigantes Combinación Alberto Moisés Sierra Uy, golpeado Llevo aquí que se zafa Evidentemente de que No ha comenzado En su punto Bueno, batazo profundo Que está buscando atrás El patrullero En esto sigue atrás Cerca de la pista De seguridad Perdi la conexión Con ella Tan lejos Que ya no la veo Juan de Juan Francisco Cumplido un rol ahí Cuando lo ha necesitado Ya está Logosky Está levantando Patazo de Boca Delicialista Cocotó También va a cierre Ese Cocotó Y la trapa Es una fauna Atención Sibao Ganó la casa Y la fiesta Es gigante De verdad Allá están haciendo La fila de triunfo Los dueños Los dueños de casa 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 ¡Gracias!